Le gusta como trata la trota de Kevan Isavedra, vino para Eric Cano, Cano lanzó el centro buscando a Pereira en el área, el matador se metía, el rebote le quedaba a Pereira, va Pereira, Callejón está britavo por el primero golajo, GOOOOOL! GOOOOOL! Guambi abre la pierna derecha, el botín derecho para colgar el palo izquierdo del portero marcado, no puede hacer nada, y en el minuto 4 comienza a darle alegría al corazón celeste, Guambi Callejón, Bolívar 1, Real Poto C0, el matador Ruizzo! Le va a pegar señoras y señores, Maximiliano Gómez, Gustafá, en el arco viene Gómez, bolazo, GOOOOOL! 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 S-S-S-S-S-Fotosí, de Real, de Real, de Real, el Maxi Cangea el penal por gol, le pega muy bien, arriba no podía Gustafá sacar ese balón, impla la red del arco del conjunto de Bolívar, tiene el minuto 40 igualado, Real 1, Bolívar 1, lo hizo el Maxi Gómez! El balón que viene para Pedraza Pedraza la mueve para Juchino Va saliendo el 25, que va al que tocó Juchino Se viene Real, por el segundo, le canta el segundo A ver el escorazo ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 Potosí! ¡De Real, de Real, de Real! ¡Grueso error, señoras y señores! De la última, Juchino, Raidada Se equivoca, quería entregar al portero Muy corto, Mustapá, medio camino Le robaron la pelota Y Berriex, de zurda, acomoda el balón Adentro, en el minuto 4 Señoras y señores La defensa del conjunto de Bolívar Sigue haciendo aguas Y lo aprovecha Lila Le está ganando Real, lo ha dado la vuelta Berriex, señoras y señores Anota el segundo Gana Real 2 a 1 Lo hizo Mariano Cadicón sonríe con García Queda frente a frente a mercado Se queda en la mitad del arco Señoras y señores Penal para la academia Se va a adelantar Se vio el matador ¡Gol! 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 Sí, 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 sí. ¡De la Academia, de la Academia, de la Academia, de la Academia! Y el Matador está inspirado con un campeonato soñado por el español. El First Nations lleva siete goles, señoras y señores. Acaba de canjear el penal por gol y convierte el octavo de su cuenta personal en la campaña Con la camiseta de Bolívar La pelota al palo derecho El arquero al izquierdo vencido Totalmente mercadito En mi suizo el minuto 20 Dale alegría, alegría a mi corazón Dile al hincha académico Que aprieta los dientes, que aprieta el puño derecho Vamos que se puede, todavía hay tiempo Dirá, hay 20 por jugar Bolívar lo iguala Cae con Luisa